hola qué tal amigos cómo están buenos días buenas tardes qué andan haciendo hoy es agosto 11 vine a ver a mi baby no sé por qué presiento que esta va a ser la última cita que voy a venir ya tengo que estar viniendo este cada semana pero hoy me dijo el doctor que creo que va a ser un ultrasonido entonces por eso los quiero traer conmigo para ver si me dejaron que vean a la bebé para ver cómo está a ver si ya está en posición o qué está pasando porque estoy nerviosa supuestamente mi día de parto es agosto 29 y ahorita como les digo es agosto 11 pero siento que si va a ser antes del 29 porque el día nació antes de la fecha que me ha ganado entonces vamos a ver acompáñenme ando media cansada la verdad que ya no en mis últimos días yo creo pero vamos a ver y recuerden que si son nuevos aquí en el canal no olviden suscribirse activar notificaciones y comentar aquí abajito para seguirle subiendo vídeos este estoy planeando hacerles una broma david ya para cuando suba este vídeo probablemente ya lo voy a subir y este a ver si puedo depende de cómo ande para grabarles este el día que me alivio entonces estará pendiente suscríbanse denle like y activen sus notificaciones y dejen su comentario commenta la verdad sé que la energía se está ajustando con la voz a la luz se nos apanenio estaba en una hora de irse a la luz de la luz de la luz de la luz ecstérea no puede que la luz de 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 la luz pero también a este punto, vamos a confirmar que la cabeza está abajo, que es bueno. Se ve una mano, aquí se ve la mano, y la cabeza, aquí. Los niños tienen que tener manos en la cabeza. Sí, se ve la mano. Ahora vamos a escuchar. Ahora es 1.39 1.39 Sí, eso es bueno. Y a este punto, los principios son las cosas que queremos ver, que estamos en un buen posición, que estamos en un buen ritmo. Y luego voy a tomar un listo, o un mecanismo, también. Bueno, ok. ¿Están derretidas sobre el average? Entonces, yo diría que ahora mismo, el bebé es probablemente de 6.5 lbs. Sí. Es lo que diría. Ok. Sí. Ay, no, pues ya salí de mi cita. Ay, quiero llorar, no sé por qué. Que ya está lista, con la cabeza abajo. Ya está volteando a ver, como al lado de mi espalda. Más o menos, dice el doctor, que pesa como 6 libras y media. Pero no puedo creer, porque... O sea, ya sé que ya en cualquier momento puede pasar, pero... Ya me dijo, en cualquier momento puede pasar eso. Y ya estáte lista. Y yo así como que... Ay, no. Y mi amiga vino conmigo, David no pudo venir porque está trabajando. Iba a venir conmigo el lunes, pero pues me la cambiaron la cita, el martes. Me la cambiaron porque no tenía luz aquí. Hubo una tormenta bien fe el lunes, entonces no tenía luz. Me la cambiaron para ahora, viernes. Y vino mi amiga. Mi mamá iba a venir también conmigo la otra cita, pero... Como esta me la dieron en la mañana, pues no pudo venir. Pero pues ya. Ya, yo tenía el pendiente de que no estuviera con la cabeza abajo. Aunque ya la sentía, pero yo quería asegurarme que el doctor me dijera, ya. Ya está ahí. En posición y lista para salir. Entonces, yo ahorita voy con mi amiga a almorzar. Acompáñenos en nuestro día. Y pues sí. Venimos a almorzar a la noche. ¿Por qué? Venimos a almorzar a la noche. Es la primera vez. Te puse her virginity. Yo no estoy en esa. ¿Por qué mejor se hace? No, se desan. ¿Por qué? ¿Tú te shaké? No. Yo está tampoco a ir. Shaky y no estaba. ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 ¿Qué es lo que se hace? No, no. Aquí se ha hecho簡ana. Sé que se ha hecho. No. ¿Cómo está el polvo mirador? No, no es así. Parece que me la mandaron. ¡Suscríbete al canal! 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 pañales. Ok, y aquí tengo la ropita, todo lo que dame. Ahorita voy a traer los pañales, unas creñitas y pues otras cosas. Pero, les quería enseñar la pañalera. Agarré esta porque, bueno, me la regalaron. Esta me la regalaron, pero sí me gustaba porque yo la he admirado, me la regaló una doctora de mi trabajo. Me está súper, súper padre. Este, tiene varios compartimentos y luego, lo chido, es de que se abre cuando, si andas en lugares públicos, se abre toda. Se abre así. Se abre, miren, miren. Y se extiende. Se extiende todo y se pone unos palitos aquí para poder cambiar a la bebé y trae como una mantillita así gruesa para poder cambiarla en lugares públicos o o simplemente como si se te mueve ahí sí queda. Pero está súper padre y luego ya se cierra la tapa, la tapa y acá enfrente tiene más compartimentos y adentro tiene más compartimentos. Miren, aquí trae las cositas que se le ponen este, adentro. Esta es la mantillita. Es como un pad que se pone ahí para que no esté tan duro. Y con esos palitos se sostiene para que no se caiga como se estaba cayendo ahorita. Pues ahorita se les ponemos. Pero déjenme traigo los pañales y lo que me falta para ponerlo aquí adentro. Y a ver qué más. Qué chiquititito. A ver. La panzota. Miren, voy a... ¿Puquitos, no? Bueno, no. ¿Puede estar ahí como dos, tres días? Es que sí, sí, hace mucho tiempo. Miren los pañales. Pañalitos. Del tamaño de la mano. Del tamaño de la mano. Ni tonto, mano está más grande que esto. A la cual ya es. ¿Está bien igual que esto? Sí. Y los pañales, voy a echar esta. Y estos, miren qué bonitos. También los voy a echar porque se los quiero poner como con una blusita nomás para tomarle fotos. Y voy a echar, tengo estas teteras. No sé si voy a ocupar. Pero por si acaso voy a echar una. No sé si ahorita... Sí, dice que de cero meses a un mes. Entonces estas... Las voy a echar. Las voy a echar. Las voy a dar una enjuagada. Me voy a llevar yo con nomás una porque en realidad no creo que la va a utilizar. Bueno. Ok. Estoy enjuagada. Voy a echar eso. Eso. ¿Qué más se me olvida? ¿Qué más se me olvida? Aquí se me olvida. Pues sí, aquí tengo. Con nomás una. Echaré más. Un paquete. Un paquete. Un paquete. Sí, no. Pues es de agarrado con una pomada para el aire, ¿no? Sí, como cremitas. Ahí me regalaron cremitas. No están en la puerta. Y miren, pedí yo esto en Shein. Que son varias bolsitas como para viajar. Y le puedes echar lo que tú quieras. Creo que aquí adentro es donde voy a poner como los tampers, las cremitas. Y ya las que queden para mí para echar como pasta de dientes, el cepillo, perdón, cremas. Mis brasieres porque ordené unos que son como para que se desabrochen fácil para darle chichi. Y unos outfits y unas chanclas, unas como pantuflas porque cuando me livié con Liam andaba todos los días con la mugre bata que me dan. Entonces, ahora sí, voy a ir preparada. Voy a ir preparada y les estoy avisando. Pero, bueno, según yo preparada porque siempre al último falta algo. ¿Sí había? ¿Cuál es esa? Pero todos no lo vamos a bañar hasta piernas. Se baña como... No, pero pues porque como el pañal es de cerrito. ¿Y qué más? Pues ahí casi siempre tienen todo en el hospital, pero pues por si acaso no llevamos esto. No más pañales igual que puede, que se puede llevar otro paquete de muertes. No, además se se deben con esto. Y con un biberón nomás. Sí, no, les voy a echar uno de esos porque son iguales. Yo nomás se hago. ¿Y cosas para nosotros? Y esto no me lo voy a llevar. ¿Para mí? ¿Tú qué te haces llevar? Para mí. ¡Ay! Se cayeron. Les digo que agarré estas bolsitas que son como para viajar. Pero unas están muy grandes y entonces las voy a utilizar para mí, para mi ropa. Primero... Primero... Lo que dices es que pedí... Ahí en mi cajón de ropa. Como el segundo o tercero. Listo. Lo que lo van a meter. Entonces, sí, a mí. Ok, miren. Aquí en esta puse las cobijitas, las mantiguitas. Aquí puse toda la ropa y miren arriba puse la... Esta... Esta cobijita que les dije. Y en esta puse los pañales y las guapis. Ok. Lo cejamos. Y miren, está súper, súper, súper práctica. Ojalá que quepa todo esto en la pañalera. Yo creo que sí. Pero ahorita lo checamos. Nada de echar los zapatitos y lo que me falta ya. Ok, miren. Para mí agarré... Este... Este pan. Prenda algo cómoda. Y viene con esta playera. Que es... Este... No está ya grande, pero está como grande. Y ordené una faja. Esta faja... Está buena. A ver si me queda. Tengo otras dos que también las voy a tratar de usar. Pero se me hace que esta como para recién acabar de aliviarme. Y estar en el hospital un poco más cómodo. Se me hace que esta está así también. Y esos son los que les... Se me hace que me pedí súper grandes. Los pedí medianos. Se me hacen grandes. Pero esos son, miren. Y me gustaron. Me gustan porque... Se desabrochan de aquí. Chingo, ¿cómo es esto? Va. No puedo. Estamos teniendo fallas térmicas. A ver. Este... Venía un paquete de tres. Que iba a ordenar más, pero tengo dos. Aquí tengo uno negro y uno más nude. Como de este color. Entonces dije, con esos de todos modos no... Pues si se me ensucia los puedo lavar rápido. Oh, así. Entonces ya se suelta la parte de enfrente. Y ya puedes dar pecho más a gusto, más tranquila. No tienes que estar quitando toda la ropa, la playera. Y ordené esta, que es también una faja. Se va enredando poco a poquito alrededor de ti. A ver qué tan cómoda está. Es la primera vez que la pido. Es como una venda. Más que nada es como una venda para... Uy, se me va el aire. Para que me apriete bien la cintura. La panza, la espada, lo que sea. Pero esta es la primera vez que la ordeno. Pero es como una venda. Y cuando me olvidé de Liam, la primera vez mi abuelita me dijo que agarra vendas. Y me puso vendas. Y encima de la venda me puso la faja. Entonces ya tengo eso listo. Y me ordené estas pantuflas que están cómodas. Uy, están muy, muy cómodas. Y las voy a meter también aquí. Y luego una pijama que me regaló mi mamá. También la voy a echar ahí. Y no sé qué más yo le hace. Mira yo con el bracero. Bueno, pues ni modo. Es que me lo quité porque ya ven que... Miren, tengo la panza. Aquí me rosa bien machín. Y el bracero como es de varilla. Ay no, me cala súper, súper, súper feo. Me lo quité. Pero no me había fijado. TikTok no me canceles. Y miren, esa es la pijama que me regaló mi mamá. Así la voy a echar yo creo para no... Para no... Arrugarla ni nada. Así la voy a echar. Es talla grande. Pero está bien porque va a andar bien a gusto, cómoda. Y ya voy a meter todo a la vuelta. Y con esta me quiero tomar la foto con la bebé. Las dos de rosa. Con el outfit de la bebé que les enseñé. De la dedenita. Y su cobija. Y yo esta. Tomás me tenés que ayudar a hacer la burrito. Porque a mí no me salía el líneas. ¿Te acuerdas cuando lo... Cuando le enrollabas de taquito? Yo le digo burrito y a este taquito. Pero sí, pues vamos a echar todo. Ok, así quedó todo. En bolsas. Ay, pensé que se ve algo me pide. Este, esto... Esta es mía. Esta es mía. Esta es mía. Y estas son de la bebé, las tres. Aquí está la... La pañalera. Y yo voy a echar las cosas en esta bolsa. Que cuando fui una vez a Victoria sí que me la regalaron. Entonces voy a usar esta bolsa. Ojalá que me quepa todo. Y ya el mero día pues David va a echar sus cosas. Pero... Así quedó. Parece que está en paracaídas. Así quedó la bolsa con todas las cosas de la bebé. Y así quedó la mía. ¿Ya está listo? Listo. Vamos a ligarnos, amor. Sí. Ya en cuanto diga la bebé, cierro. Pues ya, ya estamos listos. Porque con Liam no estábamos listos. Nada. Pero ya. Una cosa, una tarea más hecha. Estamos dándonos cuenta que tiene muchas cosas. Esta, tiene cosas escondidas. Y luego un monederito. Lo guardamos adentro, ¿verdad? Y lo tiene estos. Pero ¿para qué serán estos, ven? Porque dice como un cable USB. Y para como escuchar música. No sé cómo. Está raro. Pero está chido. Este es para que adentro pongas el teléfono. ¿Se calgará? Capaz. Y luego... Este también. Mira. Cabo este. Aquí lo tienen, mira. Uuuu. Va. No, pues guau. Esto se está en el lugar aquí. Mira, mira. Ahí está. Unos agujeros. Mira. Va. Pues está bien. Y luego tiene... Esto es para cuando vayas en la carriola o algo. Nada más los pegas. Y ya de ahí lo puedes colgar. Mira. Bolsas por todos lados. Y van vacías. Todavía nos queda espacio. Pero ya creo que llevamos lo más necesario. Ok. Así quedaron. Bueno amigos. Pues eso es todo por el video del día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Este. Les voy a seguir grabando. Traten de dejar su like. Comentar aquí abajito. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar aquí viendo nuestros videos. Y pues. A ver. ¿Cómo nos va? Ahí vamos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.